El Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, Asociación de Profesores, anunció hoy un pliego de reivindicaciones a favor de más de 33 mil jubilados y pensionados del Magisterio Nacional. Esto incluiría movilizaciones en todo el país. Uno de cada tres pensionados de este Ministerio de Educación vive en la indigencia. Afirmamos que las autoridades gubernamentales no pueden ignorar sus obligaciones con los servidores públicos que dieron toda su vida a la enseñanza y formaron a la población que hoy es económicamente activa y productiva. A los jubilados y pensionados de todo el país se incluye un aumento de la pensión mínima para el sector, reajuste general y proporcional a partir de la base mínima de pensión, seguro médico para todo, vivienda digna, consideración y evaluación para contrato de tutoría. ¡Gracias!